¡Ven! ¡Ven! ¿Quién en pleito? ¿Quién más? ¡Chaco! ¡Increíble! ¡Increíble! Lo hicimos. ¡Vámonos! ¡Mir! ¡Increíble! ¡Super rápido! ¡Miren! ¡Es Spencer! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡¿Quién eres?! Soy el Dr. Smulder Bravestone. Debilidad, la valla de llevante. ¡Spencer! ¡Spencer! ¡Está diciendo que lo montes! ¿Quién, yo? ¡No! ¡No! ¡No!